¿Cómo subir mezcla con Tunestotube? Empezamos. Nos vamos para Goble. Y ponemos Tunestotube. Y luego continúa con Goble. Y pone su correo de Youtube. Un momento ya pauso el video para sincronizar mi cuenta. Luego le dan en el cuadrito azul. Y busca la música que van a subir. ¡Gracias! Luego de subir al cuadrito. La música baja para abajo y le dan en el cuadrito azul. Listo ya la música. Esta es subida a Youtube. Si te gustó el video, deja un like y tu comentario. Y no olvides suscribirte. Muchas gracias.